¡Muy buenas, Dead Pisa! Para todos estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac After Effects Yo voy entrando en la partida, veis que tengo un winstick de cero porque he jugado y he perdido una Un Judas que me tocó el cerebro de Bobby y dije, bueno, voy a grabar que grabando parece que me va mejor Así que eso, vamos a echar una partida con Judas Eh, no sé ni si he dicho Steam Binding of Isaac After Effects con mi segundo file Eh, he entrado rápido Pero bueno, vamos a echar una partida con Judas Y vamos a ver si podemos desbloquear cositas de Judas Que ya sabéis que Judas me gusta bastante Y con un poco de suerte intentaremos desbloquear a Sansón Así que vamos allá Necesito creo que desbloquear también a Blue Baby Que eso todavía no lo tengo Y un par más de personajes Pero bueno, aparte de eso, nada más Así que, bueno, a la izquierda tenéis el mod de los stats Eh, sirve pues para ver los stats Que misterio, que será, eh, verdad Y está en la descripción Eh, el link está en la descripción Y para poneroslo simplemente tenéis que descargar Descomprimir y ojo que esto es muy difícil, eh Ejecutar, son pasos muy complicados Tenéis que tener mucho cuidado de no equivocaros Que lo mismo lo hacéis mal y vuestra casa la quemáis entera, eh Es un riesgo que debéis asumir Pero puede pasar perfectamente ¡Hombre! Sisi, nuestra colega Vamos, Sisi, destruye Sisi ataca Ah, me encanta que se mate solo Si pudiese dejar de sacar babosas, mejor ¡No! Vale, la idea es que no me toquen durante el sótano Que es donde es más fácil Uy, como tengo la garganta, ¿no? Veremos si podemos conseguir que no me toquen durante el sótano Obviamente esto con The Lost Estos logros los suyas Y hacérselo con The Lost ¿Por qué? Porque con The Lost lo tienes que pasar igual el juego Y vas a tener que pasarlo sin morir Pues nada, ahora esperaba que vengan las abispas mientras tanto Ya saldrán, ya saldrán Creo yo, ¿no? Digo yo que saldrán Ostras, tío Como odio cuando me pasa esto Son tontas, eh Vamos a tirar esto aquí Que sale enfadado, sale enfadado Tenemos un problema En verdad no, no tenemos ningún problema Me vendría bien una bomba Para conseguir cosas zonas azules En caso de que me hagan daño Que claro, me quiero pasar dos pisos sin que me toquen Su madre, tío, su madre Me cago en todo Para desbloquear a Sansón más que nada O sea, no para los logros otros De eso Porque esos logros los consigues en cualquier momento Que sale más fea Venga, muere A ver si puedo darle a este un poco Es un bicho muy, muy cerdo, eh No es que me haga mucha gracia, la verdad Pero bueno Venga, vamos a desepillamos ya los corazones azules Que tanto necesitamos ¡Oh! He bloqueado a Mr. Mega Por reventar X número de roca No sé si eran 100 Puede ser 100 Bueno, en fin Ah, antes sí que me desbloqueé una cosa Que me desbloqueé, que me desbloqueé Sí, me hizo un logro antes, eh ¿Cuál era? No me acuerdo Pero en la partida de antes jugando Sí que me marqué un logro Ahora mismo no me acuerdo cuál era Lo siento mucho, eh Ya veremos, ya veremos Vamos, vamos, vamos ¡PiBanker! Creo que sé dónde está la sala secreta Llamadme loco ¿Cuál era, tío? Eh No sé, luego lo miramos cuando acabemos Es que me... Me resulta difícil acordarme de todo lo que he ido haciendo Pero bueno ¡Eh! Ray Rage, me mola Vamos a por la sala secreta Que tiene que estar aquí por mis narices ¡No! ¿En serio? ¡Ostras, tío! Pues me habéis troleado muy fuerte, eh Vaya robo Pero bueno Tengo el PiBank Así que con un poquito de suerte Ahora mismo pillamos a Caín en este run Vamos a intentar pasarnos de verdad dos pisos sin que me toquen Que eso es generalmente lo fácil Es hacerlo con el Holy Mantle Para que nos vamos a engañar ¡No! Hay un invisible y no me he fijado, tío ¡Macho! Cuidado que este va a explotar por todos lados cuando muera ¡Joder! Madre que lo parió Bueno, pues de D-Ball No, en verdad no Que no se aplica Ah, da igual ¡Ah! Y voy y lo uso como un subnormal Soy tonto del culón Pero muy tonto, eh Vale La peluca de mamá Es que vamos a ser el run de las arañas aquí Pues nada Venga, arañitas para todo Que no está mal, eh Que no me quejo yo de las arañas Que las arañas y más con Judas están muy bien Porque Judas hace una burra de daño Así que vale Me han tocado en este piso Ya ni me he dado cuenta de nada Puede que no Puede que estemos a salvo por ahora Ya veremos Dispararle bombas a tu madre A mí me deja en paz Vale, un bujerito Le quito un montón Es que lo destruyo Que no me toques, vaya ¿Esto qué es? Joder, vida No, tío Bueno, venga Vamos a coger uno ¡Oh! Yes Yes, 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 yes Las ropas ceremoniales ¡Macho, qué bien! ¡Sí! Me encanta, tío Entonces ha sido bien lo de la vida Para tener algo de vida Vale, vale Venga, vamos, vamos Que creo que si me paso este piso Es que no me he dado cuenta bien del tos Y en el otro piso no me han hecho daño Pero creo que si me paso este Sin sufrir daño Va todo bien Podría hacerme otra vez Los pinchos ya por Megasatán Súper rápido, ¿sabes? Es que Con lo de la sala esta que pusieron La verdad es una buena idea Porque es otra forma de completar runs Y hacer cosas Y con eso es bastante más fácil Hacerse a Megasatán Vale Tengo dos bombas Que no sé si me conviene gastar aquí No, realmente no Aquí tampoco me conviene entrar Es una pérdida de tiempo Y me arriesgo a perder vida, ¿sabes? Ahí no puedo oír Vale, aquí vamos a usar esto Porque esto es peligroso Poco a poco, poco a poco Vale Vale A esto es que hay que pillarlo desde delante Para que no te den Básicamente ¡Uh! ¿Propotosis? ¿En serio? ¡Propotosis! ¡No! ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡Venga ya! ¡Venga ya, tío! ¿Tienen que ser dos pisos seguidos Para desbloquear a Sansón? La verdad es que ya no me acuerdo A lo mejor no tienen que ser seguidos Pero joder, tío Con el pedazo de ítem que he pillado, ¿sabes? Que va a ser un run chulo ya Pero, uff ¡Qué asco, ¿sabes? Venga, anda, dame esa lada del demonio Me voy a pelear Da un poquito más de probabilidades Lo cual está bien ¡Oh! Hormona de crecimiento Esto está yendo muy bien ¡Mira ese dañito! ¡Mira ese daño! ¡Por favor! ¡Mira eso! ¡17 con 42 sin bonus de ningún tipo! Esto es muy rico ¡La, la, 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 la! Me encanta Este juego es muy bien Y además si me pillo otra jeringuilla ¡Bumba! Pedazo bonus, ¿no? Del... Del amiguete ¡Oh! No puedo entrar ahí Es una... Es una pena Es un pene ¡Corre, corre, corre! Que no te disparen los fuegos Que no te disparen Madre mía, guansoteando peña, ¿eh? ¡Ah! ¡Lao, tío! ¡Oh! Estoy liándola mucho, ¿eh? Eh, el cinturón de... No, esto en verdad es una mierda No sé para qué me lo cojo No, la carta, la carta la voy a usar ahora No, la carta me la voy a guardar Porque puede venirme... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero quitaos Que no se quitan, ¿eh? Y me han hecho coger otra vez El... La mierda esta Ahora va a salir el... ¡No! Aquí va a salir otro boss No este Pero bueno Me lo cargo fácil, ¿eh? ¡Uh! No me ha dado de milagro Ya, venga ¡Uh! Vaya gallo ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa a mi garganta hoy? No lo entiendo, ¿eh? Está en regular No... No le ha sentado muy bien aquí la fiesta, ¿eh? Que no sé qué fiesta hay Pero... No sé Llevo sin salir de mi casa años Soy youtuber Los youtubers no salen ¿De qué estáis hablando? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yes! ¡Uh! Me gusta Me gusta más que la carta esa Porque no creo que cambie el belial O al menos no por ahora Madre mía, qué susto Vamos a la tienda ¡Oh! Bien, 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 bien De las pocas veces que me apetece que salga gris Pues entonces vamos a hacer la guarrada esta Porque quiero el dinero Eso sí Eh... Quiero comprobar lo de Sansón Pone que es Vale Dos niveles sin recibir daño No tiene por qué ser seguido Entonces creo que puedo Fácil ¡Ay, mierda! No, ahora debe... ¡Ah! Era saliendo del juego, ¿no? Puede ser ¡Uh! No sé, da igual Tampoco es que tuviese Súper interés en conseguirlo Por cierto, ¿esto está grabando bien? Sí, parece que está grabando bien Sin problema A veces se le va la olla a la imagen Creo que después lo ve ese Pero no porque la cámara y el audio Vayan retrasa Sino toda la imagen Es como que coge Que por cierto Llevo con la araña Estoy petando lo basto Eh... Se empieza a ralentizar Y luego se acelera otra vez Para pillarse a sí misma Es súper raro No lo entiendo muy bien, la verdad ¡Uh! ¡Oh, yes! La, 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 la Me ha gastado la bomba para pillar monedas, ¿eh? No es por nada Pero es que quiero... Quiero ya que estoy De bloquearme a Karim Aunque sea un... Un de estos, ¿sabes? Un personaje Esto está muy genial No me digas No me digas No me digas Y me sacrifico Adiós ¡Eh! Y tengo otra vida Y ahora tengo un señor Pillándome vida infinita Básicamente Fácil Este juego es así de fácil Y además me voy a hacer el borrach también Lo cual mola Y aquí mira Mira que guay Mira que guay ¡Oh! Este me gusta Este... Este me lo desbloqueé el otro día En el grid mode, ¿no? Puede ser Puede ser Sí, sí, puede ser ¡Ah! Y explota Dios, hago... Digo dos tonterías Y la garganta me revienta No sé qué pasa hoy Pero probablemente este sea el único vídeo Que grabe para subirlo mañana Mañana luna Es que yo los vídeos Claro, los tengo que grabar A mí me encantaría grabar Durante el día, ¿sabes? Pero yo los vídeos Los tengo que grabar con antelación Porque si no es que... No puedo Porque mi internet es una mierda Y estoy ahora mismo de trámite A ver si consigo fibra óptica Pero ninguna compañía Cito ninguna O sea, hay fibra óptica en mi calle Pero no en mi barrio Y ya me habré quejado de esto mil veces Lo sé Pero es que que ninguna compañía Se digne a ponerme fibra óptica Me parece indignante Y me pone nervioso Porque ya... Hace un año Es que se dice Mira, es cuestión de hace un par de meses Que me han dicho que están solucionando Que no saben qué pasa Bla, bla, bla Pero es que ya hace un año Hace un maldito año Y siguen sin encontrar una forma De ponerme fibra óptica Digo, no será tan difícil Digo yo Me cago en la madre que la parió Eh, eso es una mierda No me lo voy a coger, gracias Debería... ¡No! Adiós ¡Y corre! ¡Qué malo! ¡Qué malo he pasado Madre mía Esto ha sido súper fácil ¡Vámonos! Algo de vidita o algo, tío Mira, ya estoy... Necesito esa vida, amigo Lo siento Es que no quiero perder la vida de... De esto, ¿sabes? Vamos a ver, compañero Vamos a ver, compañero Encima tengo fiar, ¿sabes? ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uh, más vida! ¡Guay! Ahora viene la parte difícil Que es Correr Mucho y muy rápido Y muy fuerte también A ver si consigo Más corazones Entonces, Madalena Lo mejor son siete, ¿no? A ver si no me quita este Por favor, no me quites este corazón Compañero mío Amigo de mis entretelas ¡Corre, corre, corre, corre! Vale ¡Uh! Casi era lío Vale, vale, vale Llevo cuatro corazones rojos Que cuatro corazones rojos Están muy bien Ahora de... Vale, tengo un montón de probabilidades Ahora de sala Tengo una llave solo Pero no pasa nada No ocurre absolutamente nada ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! ¡Déjenme! ¡Mueran! ¡Todas! ¡Todos! ¿Cuánto daño? Cuantísimo daño, tío Paso de coger el lacito ese Hay que tener mucho cuidado Es que te la lían, ¿eh? Te la lían A la mínima de te despistas Te la lían parda a los fuegos Así de claro Y las arañas también, ¿sabes? Son una desgracía Estos muertos ahí ya ¡Oh! Yo si tuviese lágrimas Que te... ¡Oh, oh, oh! No está mal, ¿eh? ¡Oh, nada mal! Es un buen... Es un buen intercambio, creo yo La cabeza de Tammy liándola siempre, ¿eh? No, la verdad es que en este run Está muy bien esto Porque... Básicamente es lo que yo he pedido Lágrimas que atraviesen Y esto llega a una sala Hace plap Y la limpias Tal que plap ¡Eh! Ah, pues no, no, no Atraviesan, me he liado Pero bueno Creo que mejor que el... Mejor que el Belial es, ¿eh? Bueno, en verdad Sí, en verdad, sí Incluso para... Que el Belial ya no me da tanto Me da cuatro Pero en proporción no es tanto, ¿sabes? Vale, sala del tesoro No la necesito igual todavía Aún no me han hecho daño en este piso Lo cual me mola Vamos a probar aquí Que tiene pinta de que va a haber sala secreta Vale, ahora vamos a entrar a la tienda Si la encontramos No era aquello, ¿no? Aquello era una sala de doble cerradura Ahora aquí ya tenemos esto ¡Oh! ¿Qué me estás diciendo? Y si hago así Salen todo pequeñas Ya no renta Ya no renta Ahora sí, ahora sí renta el Belial más, ¿eh? Así que vamos a recuperarlo ¡Oh! ¡Madre mía! La que se va a li... ¡Uh! Pedazo de lagrimón, chaval ¡Dios! ¡Esto es absurdo! Solo necesito la tienda Ahora yo creo que voy a one-shotear a mamá Así, ¿eh? ¡Qué cosa más loca ello! Venga, todos muertos Vamos a rezar porque la tienda esté... No, no está ultra gris Pues me falta muy poco dinero Para llegar a lo que necesito Así que vamos a reventar al tonto este ¡Dos de dinero, tío! ¡Dos de dinero! ¡Dos dineros! ¡Ay! Encima, Licky Toe Licky Toe, perdón Licky Toe, ¿sabes? ¡Eh! Ya, ahí debería estar Caín Ya, ¿no? A lo mejor son 53 Yo voy a seguir cogiendo monedas Hasta que me diga esta desbloqueado La, la, la... La, 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 la... ¡Ay, sec! ¡Uh! Más vida ¡Oh! La cabeza de cabra That's... That's something I want Gracias ¡Oh! He desbloqueado a Krampus En la habitación del demonio Por hacer X pastos, ¿verdad? En un run ¡Oh! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Uh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Acabo de desbloquear la rotura máxima Debería poner ¡Has desbloqueado rotura máxima! ¡Pero, tío! ¡Madre mía! ¿A Hash? ¿Por qué no puedo ir a por Hash? Que si no se iba a enterar Hash Pero, por ejemplo A por Satán sí que puedo ir, creo Y si voy dos veces a por Satán Pues ya me sigo desbloqueando Parte del Polaroid Que siempre está bien Aunque creo que no puedes Hasta que... ¡Pérate! ¡Madre mía! ¿Pero vosotros estáis viendo Esta mierda? A ver si podía por Megasatán En este run, ¿eh? Pero yo ya sé que a por Hash No puedo, creo, hasta que no desbloquee Itlips ¿Puede ser? Pero, madre de amor hermoso Estos runs rotos, tío Que se te va la pinza, ¿eh? ¿Hola? ¡Uh! ¿Ese cómo se ha muerto? ¿Ese se ha muerto del susto? ¡Madre mía! La verdad es que estos runs Molan más que los desafíos ¿Cómo no? Aquí no sabes qué va a pasar Y cuando te van saliendo cosas Espérate que todavía no he puesto Seis más de daño, ¿eh? Cuando van saliendo cosas Ultra rotas Pues te quedas súper loco Pero es que One-shot-teando todo, ¿eh? ¡Dios! Pero, ¿a dónde los he mandado? ¡Oh! ¡Las hombres de Judas! ¡Por fin! ¡Oh! Esto ya es mucho, Berkiel Es que si me cojo eso Voy a disparar muy lento, ¿eh? No es necesario Si me cojo eso Me va a debilitar Hacedme caso Va a ser demasiada mierda ya, tío Hmm ¡Oh, Bob! Venga A tu casa Y al corazón Es que lo voy a destrozar En nada también, ¿eh? Me acuerdo cuando It leaves It leaves Me parecía difícil En plan Yo llegué Lo desbloqueé por primera vez Y dije ¡Buah, tío! Este boss es todo complicado Ajá Cuéntame más Por favor Me falta un item Para ser guppy Por cierto Yo... Mierda, tío Ahí lo dejo, ¿eh? Y una jeringuilla Para ser el spungue Spungaloo Spooky, scary skill The tons and shivers Don't you spine Vamos a abrir cofre Porque lo que me falta ¡Uh! Se vuelve loca Es la cabeza de guppy Y... Bueno No estaría de más conseguirla La verdad ¡Madre mía! Que difícil Hell down to madre, tío No me juras Menos más que soy guppy Que tengo el de este de guppy Que si no Podríamos liarla muy parda Sin querer ¡Uh! Esto está bien Creo No estoy seguro ahora Creo que tengo más corazones negros Ahora ya no sé Ni quién soy Ni dónde vivo ¡Qué cerdo! ¡Eh! He desblocado a Cain Por fin Era 55 monedas Vale Una pena que ya no haya... Tienda Porque claro Ahora lo suyo sería Tío, tengo ganas de estos nubes Pero no me sale Ahora lo suyo Suyísimo Pues sería Donar todo este dinero Pero bueno A lo mejor me encuentro una de estas Por suerte En una sala de estas raras No me digas Este juego es muy difícil Lo advierto Me encanta Me encanta, tío Es que estoy ya Ya en este momento Por eso me gusta mucho Judas El daño que puede Bueno, sin zoil ¡Spoon! ¡Cabeza de Krampus! ¡Logros a mí, por favor! ¿Me pillo la cabeza de Krampus? Yo que sé, tío ¿Aplica el daño a la cabeza de Krampus? Es que... Si uso esto ya 50 de daño Es que... Es que sí Ya por la overkill y tal ¿No? Espérate a ver ¿Esto qué es? Pretty fly, bien Hombre, estoy un poco hecho a mierda En lo que a vida respecta Pero... Vale Cabeza de Krampus desbloqueada, tío Pues nada Solo me falta ser Guppy Que para eso en la próxima sala Pues que me salga algo chulo Y ya está No veo nada, eh Es entrar a las salas Y no ver nada Es que, claro Me han dado el sin zoil Que da daño Pero es que aparte Me han dado... Me he transformado en Spoon Que da más daño Ala, por tonta Y bueno, ya El daño que están haciendo Las arañitas estas Ni te cuento Espérate Eh... Hasta luego, compañeros Hay que tener mucho cuidado Cuando disparo No me puedo mover Porque es que la puedo liar Muy parda ¡Ah! Que vienen ¡Ajá! Parado ahí Vale Nada, está guay Porque me ha abierto Eso mal, además Así que me muero Y me jodo Venga Hasta luego, compañeros Bueno Qué pena No poder ir a has Tío Es que yo creo Que lo destrozaría Eh A has Ahora mismo Buff Es que me Me mola Porque estoy jugando Haciéndome el nuevo run Pero es como si No sé Y yo Que tengo todo el truco Cogido ya ¿Sabes? Todo el truco eso Buah Aquí se va a liar Más daño ¿Sabes? Ajá Cuenta de más Creo que ya, ¿no? Sí Ya Oye, ¿ahora los ítems ¿Dónde? Uh Judgment Muere Venga Worth Eso sí La vida Ninguna Que vale Que está muy difícil Y tal Pero jo, tío Jo, tío Más bombas Gracias Sí, era justo Lo que necesitaba Gracias por tus bombas Me gustaría No tener que Carraspear tanto Vale La verdad es que Tengo el dark boom Y no me está sirviendo De nada Porque nadie Me está soltando Nada de vida Lo cual es asquerosísimo Oh My god ¿Qué ha sido eso? Las llaves Please Qué pena No podría ir al cofre Todavía Venga Eh, sí Que eres un bomb Muy difícil ¿Eh? Uh Por favor No seas tan difícil Ah, por satán ¿Qué te parece? Nada, por satán Otra vez Pero Oh He bloqueado El bebé sombra He bloqueado Rubbersemen Por matar otra vez Claro, he matado Al corazón Esta vez La segunda vez Que es para el Rubbersemen Y aparte Lo he matado con En difícil Y con Judas ¿No? Entonces me dan también El bebé De turno ¿Algo más? ¿Qué? Le da Le da siempre Me ha quedado un tonto ahí Vale Se murió Y a su barco Lo llamo Libertad No sé por qué Tengo una mosca Alrededor mía ¿De dónde están saliendo Las moscas? A lo mejor Es que no le estoy dando Tiempo a activarse O algo Es que como puedo matar A los tíos Hasta Como la lágrima es tan grande Que mata a todos Desde cualquier ángulo Es absurdo, tío ¿Por qué sigo cogiendo bombas? No lo sé No preguntes No tiene explicación lógica Quiero la cabeza de Guppy, tío Por favor Hazme ese favor Cuando mate a Satán De todas formas Aunque pueda morir Voy a intentar Esto Esto es lo que voy a intentar La sala esta Porque A lo mejor me da corazones azules Y puedo ir sobreviviendo Entre las vidas de Guppy y tal Entonces Si puedo tener una oportunidad De ir a por Mega Satán Y todo a la pesca Pues me encantaría Sinceramente Es que quiero ir Es que lo voy a destrozar Básicamente Es que ¿Para qué vamos a negarlo? Destrozaría a Mega Satán A ver Que salga Que lo voy a Lo voy a explotar ahí Al tío Dios Es que creo que Hasta he matado a uno Ahí de gratis, ¿no? Que te caiga Ahora va a salir Una sanguijuela De estas de mierda Vale ¡A tu casa! Suéltame vida No No me ha soltado vida Pero Vamos a buscar ahora Salas secretas Vamos a explorar el piso Y vamos a intentar ir a ¿Qué coño hago, tío? A por eso A por Mega ¿Tienes algo para darme? No Lo tendrás Porque yo lo digo Uh Interesante Interesante Por el hecho De que me pueden dar Corazones azules Los cofres Y me van a tocar Algunos bastantes cofres Así que puede ser Guay esto Vamos a intentar Salas secretas Aquí a la izquierda Esto no es que me interese Mucho, la verdad Vale Esto sí Entra ahí Dame un corazón Dame Ahí estamos Eres grandioso Por favor Que de eso Ninguna me haga daño ¿Cuál era la que te daba Vida? Había una que te daba vida ¿No? Vale Rinse up Bolsa of Steel Ahí está Yo creo que lo consigo, eh Yo creo que lo podemos conseguir Muy fácil Chavales Al siguiente run, eh Es que cuando grabo Me salen las cosas mejor Vale Otro ¡Oh! Sí señor Sí señor Sí señor O sea No solo soy guppy Sino que ahora tengo vida suficiente Como para ir Y me voy a quedar con la pata Porque cuando muera Me van a dar un montón de corazones Extra Vale Ya con esto puedo ir Tranquilamente Pero vamos a hacer Un último intento Para una cosa Que quiero Mira Energía de 48 horas Que no me sirva mucho Pues nada Vamos para allá Vamos para allá Corriendo Marchando ¡Wow! Marchando un Megasatán Chaval Qué bien tío Hay que jugar un poquillo Con la exploración, eh Vale Vamos a ver Que nos sale También es un 50% Que me mande a Megasatán Entonces no sé You feel blessed You feel blessed Cofre Ahora voy a morir No pasa nada El rosario Guay El rosario Perfecto además Tío Salgo aquí Uso la pata Y el rosario Perfectísimo tío Bueno Esto me da igual Ahora viene El primer ángel Llave número uno This is the way to do it Oh yes Que las monedas tampoco Me hubiese importado Pero vaya Porque tengo muchísima vida Y ahora viene Ahora viene la La Oh no tío Pues Ah Si, 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 si Pa, para, pa, 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 pa Vamos a matar a Alam Mira la lengua de Judas Vamos a matar Dios La mano izquierda En verdad Por cogérmela Vamos a matar No solo a Alam Sino que a Megasatán también Es que me flipo Flipo con este juego Me encanta Os lo juro Es que Llevo así Estas sensaciones Oh, me desbloqueó Diez mil cosas Ahora me salen super runs Un montón de tiempo Porque claro Es que no tengo Tantas herramientas Como para poder hacerlo Sin embargo Me está saliendo Súper bien Tío Health up Dos health up ¿Sabes? Que no sé cuánta vida tengo Pero yo Le doy ahí a la pata Encima ¿Sabes? El collage de Guppy Que me lo voy a pillar Total Es gratis Y es una Probable vida extra Que no me sirve Para nada Porque es que Si me hiciese falta Mal iríamos Eh Debería quitarme Las manos izquierdas Que soy imbécil O sea Es que estoy perdiendo Posibles ítems En el En el cofre Sin más O sea En la room Sin más O sea Podrían salir Cosas chulas ¿Sabes? Ya estoy perdiendo Como por ejemplo El resfriado común Que ya tú sabes Tampoco es la La gran cosa Pero ahí está Recuperamos bombas Vale No, básicamente Vamos a matar al boss rápido Y nos vamos Es que vaya pedazo de run Y yo Este sí lo estoy grabando No, este no está pasando nada Todo va bien Vale Es que Es una burrada El run este Esto no me sirve para nada Venga que ya estamos Delante Del amigo Uh, doble Ah no Que es que lo he echado Para atrás Le he dado un guantazo Tan grande Que es que lo mando Para atrás Mira Vuelvete para el lado Ahí Y no te muevas Eh Que no te había matado Me quedé así Vale El boss va a estar ahí A la derecha Probablemente Vamos a ver si hay aquí Sala secreta Que pueda verla Sí, sí que la hay Tú sabes Tres monedas Pero bueno Vamos a reventar más Tenderos Joder ¿Hasta dónde ha llegado La bomba? Vale Venga boss ¿Dónde está? Uy En esta sala Que asco me da esta sala Aquí me han matado Algunas veces En un rancón De los creo que me mataron Aquí puede ser Es una de esas salas Que dices Buah Que asco Chaval Dos golpes Nada Venga Hasta luego Que me voy a por Megasatan Cuarto ran Bueno Cuarto ran grabando Quinto de normal Porque en el anterior Me mataron en plan En el minuto 6 ¿Sabes? Pero Cuarto ran básicamente Grabando Y Megasatan Es que es absurdo Es que es Un chiste Tío Mira que voy a tirar El contacto de emergencia Anda Que no lo he usado todavía Vamos Hay jinete El apocalipsis Creo No estoy seguro Me parece que sí Que alguien me explique Que está ocurriendo Venga Todo el mundo muerto No he dado tiempo Es que tiene que sacar Los ángeles Porque tiene un cap de daño Que si no No le he dado tiempo A sacarlos Pero vaya Adiós Dios Que combate Más absurdo Tío Me encanta Venga A tu casa Hasta luego Weeey Ahora viene Esta Me encanta Espera un segundillo Me encanta esta De esta Por la respiración Es que escucha A ello Veis Se está como ahogando Ya Es que ya no puede más Está ahogándose Y en el punto este De que se ahoga En el cofre Esto es lo que yo decía Dejad Las respiraciones estas Que se escuchan Es que se está ahogando Lo cual no tiene sentido Porque entra luz Por la cerradura Y parece bastante grande A lo mejor no Me estoy equivocando Pero parece que podría Respirar por ella No, puede que no No sé Y Se acabó Y El cuerno curvo Dead boy Ah, vale Porque me he pasado Es verdad Me he pasado Las profundidades Sin que me hagan daño Entonces debería haber desbloqueado A Sansón, ¿no? Dead boy no eran las profundidades O era entonces O era Seol Era Seol, vale Sí, Dead boy puede ser Seol Y me lo he pasado sin que me hagan daño Claro Porque iba súper roto Entonces no debería haber desbloqueado A Sansón A lo mejor no me he fijado Y si lo tengo desbloqueado No Pues tiene que ser dos niveles seguidos Sin decirle daño Pero bueno Me he desbloqueado Ok, por lo menos Y hemos hecho un montón de logros más Vamos a mirar Cómo va el tema de los 51 logros Wow, chaval Me he desbloqueado más logros aquí Creo que A ver Cubo de carne Ah, sí El libro de revelaciones Ese fue el que me desbloqueé Que maté a hambre Y me desbloqueé El libro de revelaciones Creo Creo que fue en este En el que morí Vaya Niente monstruo Little Xavi Loki's Horn Tengo un montón de miedo Bueno, en fin Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, si os ha gustado Ha sido una pasada de vídeo No me digáis que no Dejad un like y un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Death Pixel ¡Cierro!